Estamos haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno del estado para que nos apoyen pues con un auxilio financiero. Respecto al sucesor, yo, pues como tú lo sabes, era el suplente y la ley orgánica lo estipula, pero aún con esto hicimos las uniones con todo el pueblo, todo el pueblo nos respaldó para poder llegar aquí y pues tenemos que dar la cara y sacar adelante a Nopala. Sabemos trabajar, no somos de mucha palabrería, pero somos de trabajo y de acciones. Esas deudas con los proveedores y las deudas que hay, la gente que se le debe ya está en contacto con ustedes, cómo se ha trabajado para que tengan paciencia y puedan retribuir su trabajo o sus servicios que han dado. Así es, mi amigo. De hecho, no al 100% han venido todos los proveedores ni constructoras. Se les ha hecho la invitación para que vengan y pasen de manera inmediata con el Contralor Interno que tenemos aquí, que es nuestra autoridad regulatoria, para que ellos presenten una denuncia y pues, como tú lo sabes, el recurso está extraviado. Oiga, y al respecto con el gobierno del Estado, ¿con qué autoridad se ha acercado para este apoyo financiero? Hemos hecho las gestiones ante la Secretaría de Finanzas. Desgraciadamente estamos en una revisión, porque también el Estado lo entregaron las finanzas mal. También el señor gobernador le entregaron un Estado, pues, un Estado, este, pues en números rojos. ¿Y ahí es difícil entonces desarrollar el 2023 para ustedes? ¿Se les está dificultando ante esa situación en el municipio? Pues no, porque vamos a contar con un techo financiero de más de 85 millones de pesos, pero el recurso cae hasta el día 28 de enero. Tenemos un nuevo proyecto, son nuevas acciones, nuevas obras, y también espero que la ciudadanía, los proveedores nos entiendan eso, que ellos hagan lo propio, que denuncien, que denuncien a esta persona que está prófuga, para que, no sé, o sea, que la Fiscalía haga su trabajo y le encauten sus bienes para que repare el daño que nos hizo a todos los nopaltecas, pero así como a los proveedores. Y en ese aspecto, ¿usted qué labor había hecho durante esos casi dos años donde usted era el suplente, tenía alguna función en la presidencia, estaba alejado, o seguía con alguna actividad? Yo, primero que nada, fui el suplente de esta persona, y después fui el tesorero municipal, en el ejercicio 2020, 15 de diciembre, el 2021, y hasta el mes de marzo del 2022, yo fui el tesorero municipal. Ahí, ¿usted también se involucra en este tema de la situación que ha pasado, o ahí está el investigado? Yo ya fui investigado, y aquí estoy, dando la cara al pueblo. Esta persona me hizo, le hizo creer a todos los proveedores, a la ciudadanía, que yo era el de las malas finanzas. Y aquí estamos. Hizo lo de la estafa siniestra, eso te lo puedo decir. Desgraciadamente, le metieron revestimientos fantasmas a las comunidades más alejadas del municipio. Le metieron casi 50 millones de pesos a la presa de nuestra cabecera, que se llama Doxizó, con trabajos fantasmas. Un supuesto combate del mosquito Cúlex, y aquí en la región no se da el mosquito Cúlex. Ok, y pasando, bueno, cerrando ese tema, entonces, deja las manos de las autoridades de la investigación, y usted, ¿cree que es tiempo suficiente, estos prácticamente dos años, que le quedarían a cargo para tratar de darle un giro a esta situación que le pasó al municipio en estos primeros dos años del periodo? Pues dos años no son suficientes. Sabemos trabajar, te comento. Sabemos gestionar. Tengo directores capaces que están haciendo lo propio para bajar recursos extraordinarios en las diferentes dependencias con sus homólogos. Estamos trabajando de lunes a domingo para poder rescatar más días. Y mis directores tienen la instrucción y como somos un gran equipo, ellos no tienen horario de trabajo. Estamos trabajando para la ciudadanía a marchas forzadas para que la ciudadanía se quede tranquila y sepa que se están viniendo todas las necesidades del municipio. ¿Hubo allí algún cambio, alguna limpia, como se le conoce, con algunas direcciones? ¿O usted les da un voto de confianza a la mayoría de gente que ya venía trabajando en el municipio? Hay directores que están involucrados en la estafa siniestra primero y hay directores que están involucrados desgraciadamente en una estafa municipal que más adelante ya tendremos las demandas en las dependencias correspondientes. Cambiando un poco de tema, ¿cuál sería la meta, sabemos que tienen el tema del viñedo, hay buenos artesanos, hay buena gastronomía, para este año para atraer tal vez a más turismo, no solo en esa feria, sino que en 2023 la gente diga, miren, Nopal es una opción para venir, visitar, estar aquí, pasársela bien. En el tema del turismo, como tú lo sabes, tenemos el único viñedo a nivel estado, se encuentra en la comunidad de San Lorenzo, se llama El Refugio, El Viñedo, tenemos una fábrica de vidrio soplado, se llama El Resplandor, que está en la comunidad de La Salita, tenemos artesanos que hacen canastas, hacen dulces de leche, hacen quesos, tenemos artesanos que hacen shampoo, chocolates, vamos a darle más auge al tema de los artesanos, estamos viendo la manera de rentar un local, para que ellos puedan exponer de manera gratuita sus productos. ¿Eso sería aquí o en...? No, sobre la avenida, sobre la avenida principal. ¿Qué tanto le ayuda a ustedes la cercanía con Querétaro? Sabemos que es una entidad fuerte, que está en desarrollo para atraer a esa gente que seguramente le puede llamar la atención a estos atractivos que nos dicen. La ventaja de Nopala es que estamos asentados, somos un centro logístico, estamos a dos horas de la Ciudad de México, a una hora veinticinco de la Ciudad de Querétaro, el único detalle que tenemos son las vías de comunicación, estamos haciendo lo propio con el señor gobernador para que nos apoye con una primera etapa y así pueda bajar el turismo a Nopala. Tenemos un balneario Palo Verde. ¿Cómo es la relación precisamente con el gobernador Julio Menchaca que está iniciando su periodo algunos meses, cómo ha sido la relación con usted? Ya tuve la cercanía con el señor gobernador y estamos trabajando con su proyecto de trabajo. Nopala está con el gobierno del estado. Vamos a hacer equipo para que nos apoye el señor gobernador. Presidente, el tema de la seguridad, ¿cómo sabemos que también esta es una zona difícil de la entidad? ¿Hay alguna estrategia que tengan? ¿Están pidiendo el apoyo de la autoridad estatal, federal, o cómo se está trabajando esa situación? Hemos hecho una, nos hemos mancomunado con la policía del estado y hemos resguardado la integridad de todos los nopaltecos y de todos los turistas. En tema de seguridad estamos, estamos diciendo que está bien Nopala. Ahí, hace rato veíamos en el trayecto que hay fuerzas federales, ¿hay un respaldo también ahí para patria? Está la Guardia Nacional, nos está apoyando en el tema, en el tema del resguardo de la seguridad. Y está, ¿cree que este año pueda mejorar esa situación o cree que está bien el municipio? El municipio está bien y puede mejorar. Está tranquilo entonces. Estamos tranquilos. ¿Algún mensaje más? Sabemos que su agenda es apretada, presidente, le agradecemos este tiempo. ¿Algún mensaje más que quiera compartirnos? Yo le pido a los ciudadanos de Nopala que nos tengan confianza a mí y a mi equipo de trabajo. Te vamos a demostrar con hechos. Por último, algo que se me pasó. Hace unos días estábamos en Monterrey, una ciudad de las más importantes del país, y encontrábamos un establecimiento de Barbacoa que se llama como el municipio Nopala 85. ¿Qué siente usted de escuchar esas noticias que dices, oye, mi municipio se escucha en urbes importantes del país con platillos típicos del estado que buscan pues tenernos como un referente y decir, pues ahí hay gente emprendedora y que apuesta por la entidad pero además que lleva el nombre de ustedes. Tenemos paisanos fregones en diferentes ciudades con pequeños negocios y como tú lo llamas la Barbacoa. La Barbacoa es una identidad gastronómica aquí del pueblo de Nopala. Tenemos Barbacoa, tenemos queso y pues nos da gusto saber que hay paisanos en otras importantes ciudades vendiendo sus productos. Y también dicen que hay pasteleros en todo México. ¿Es cierto que la gente de San Sebastián se va, pone sus negocios, son exitosos y es cierto eso que hay muchos que emigran para buscar un mejor futuro pero además que llevan siempre su pueblo y su municipio representándolo? Tenemos la empresa Dunedin que es una fábrica de insumos para los pasteleros y también hay un pastelero en cada municipio del país te lo puedo asegurar. De aquí originaria. De aquí de San Sebastián de Nostitla orgullosamente. Hay un récord Guinness ¿también se buscaría superar eso o es algo que puede esperar? Hay un récord Guinness el pastel más grande del mundo pero sí lo pueden superar los paisanos de San Sebastián. Muy talentosos entonces. Así es. Con fregones.